La falta de la oportunidad de trabajo, pues toca ver de dónde se saca el dinero. Esas son las palabras de Aníbal Solís, un profesional de la biología que ante la falta de empleos formales en El Salvador, ha decidido emprender. El salvadoreño de 38 años deleita el paladar de sus clientes con los famosos panes mataniños. Un día se me ocurrió a mí buscar en el marketplace, en Facebook, un carretoncito que reuniera las condiciones para lograr vender panes. Yo ya había visto y había sondeado el negocio de los panes, había estado probando muchos carretoncitos con panes, probando el sabor y viendo los costos y viendo, por ejemplo, dónde me podía ubicar para vender. Además, nos comenta cuál es el toque especial de sus panes. Usted ve aquí, yo lo preparo, a excepción de la ketchup y la mostaza. Estos chiles y la mayonesa yo la hago. La idea es que venga el cliente, ¿verdad? Y decirle yo, me diga, quiero un pan. Vaya, le tengo chimolito y le tengo salsa verde, hoy no la traje. Pero también le tengo estos chiles, cual quiere que le pongan los panes. Esa era la idea, hacer algo distinto. Solís egresó este año de la licenciatura en Biología de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador y espera graduarse en los primeros meses del 2022. Asegura que obtener su título no ha sido fácil. Debido a la situación económica, hasta hace poco logré pagar yo mi derecho de graduación. Porque la situación es tan difícil de que a veces, para algunas personas pagar, por ejemplo, 96 dólares es fácil. Pero para uno que ya con familia trata de ir saliendo adelante, pues es muy difícil. El sueño de Aníbal es poder trabajar como biólogo. Sin embargo, asegura que no abandonaría su emprendimiento, ya que ha sido su cuma para salir adelante. Si quiere disfrutar del toque especial de Gorilas Food, puede encontrarlos en una esquina del barrio El Ángel, en Atiquizaya, en el departamento de Aguachapán. Con imágenes de Marielos Román, este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.